Hermano Puertas, ¿puede un pastor tener a su hijo mayor de edad descarriado viviendo en su casa? Peor es que se lo entregue el diablo. Si está allí, cerca de él, tiene esperanza de rescatarlo. Pero si se va con los perdidos, con las pandillas, corre el peligro de que lo maten. Jesucristo tenía un hijo descarriado que se llamaba San Judas y él nunca le dijo, apártate de mí, Judas, porque tú tienes el diablo adentro. Y hasta el último momento le dijo, amigo, ¿a qué has venido?